¡Qué lindo! Esta es la Argentina que queremos. Que queremos, por favor. ¿Cómo va, Beto? Una agüita para Beto hoy. ¿Cómo estás, Beto? Una agüita. ¿Cómo estás? Estoy preocupado, deprimido por lo que está pasando, pero lo de la guerra me tiene muy complicado. Nunca imaginé que iba a haber eso. ¿Lo vieron la imagen del chico ese que va caminando y llorando? Con el bolsito. Y tiene mucho chocolate en la mano. En fin, me parece que es toda una crueldad. Estuve escuchando un poco de televisión, recién hubieron algunas conversaciones, pero este hombre, Putin, es imposible, es absolutamente imposible. El amigo del gobierno. Es amigo del gobierno. ¿Cómo podemos tener esos amigos? Pero digo, el gobierno están pidiendo que seamos neutrales. Tu agua. Pero es que no nos acordamos de lo que nos costó ser neutrales hasta pocos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Nos costó, nos costó mucho, me parece. Ahora, ¿qué le pasa al hombre? No hay posibilidad de neutralidad en esto, me parece que no hay posibilidad. Claro, comparto, comparto. Pero digo, mis abuelos vinieron de la guerra y uno pensaba que la guerra era algo que no se iba a repetir. Uno no se puede imaginar esto. Yo que soy mamá y ayer veía esa criatura y a otra criatura que vi también huérfana que iba a cruzar la frontera con un teléfono anotado, ¿no? En su mano. Como para que cuando llegara ahí alguien se comunicara con algún familiar. Digo, ¿qué nos pasó como humanidad? ¿Y qué le pasa a este gobierno que Alberto Fernández, casi cuando estaba comenzando la invasión, dijo que le iba a abrir al presidente ruso las puertas de Latinoamérica? O sea, explícame el absurdo. No, no, no. El absurdo. No me animo a pronunciar una palabra en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay que tener un sentido, la inoportunidad superior a lo humano para decirle a Putin, mire, le abrimos las puertas de América Latina para que ahí vengan a hacer lo que quieran. La verdad, primero que no tenía por qué decirse, él no tenía ninguna obligación. Su propósito era el viaje a China, me parece a mí. Y después lo inoportuno. Pero podía haberse enmendado, haber dicho qué error que cometí. Pero no solo eso, sino que no dicen una palabra, el gobierno no dice una palabra de la guerra que está estremeciendo al mundo entero. Porque estar a favor de Putin no dicen nada. No solo, no sería... O sea, es claro también eso. Es que sería más sano para nosotros que lo dijeran, que tengan el coraje de decirlo. Sería más sano para nosotros. Pero esto de escuchar a un ministro o al canciller decir, nosotros somos neutrales. No somos neutrales. Es una cosa que no tiene... No sé si hay, recuerdo el mundo de una cosa tan brutal, tan irracional, tan clarita, que este muchacho lo que quiere es levantar el muro de Berlín otra vez. ¿Me entendés? Dividir a Alemania. Volver... Pero sin límite ninguno. Y yo creo que va a terminar muy mal este señor. Creo que va a terminar muy mal. Pero lo que nos importa a nosotros, nosotros necesitaríamos este... Ah, no sabía que estaba esta foto. Esa es la foto que se sacaron cuando estuvo en Rusia, muy amorosa, mientras invadía en Ucrania. ¿Este? No, digo, esa es la foto que se sacó hace algunas semanas el presidente. Menos tacto imposible. Por eso, pero... Pero perdón, ¿cuáles son los negocios que tenemos con esa gente? ¿Tienen laguita en Moscú? No, pero hay algo que... Yo hoy estaba recordando, acá los amigos recordarán también, porque no soy el único que cumple años acá, ¿eh? Estás estupendo, por favor. Pero en plena dictadura, la Unión Soviética era tal vez nuestro mejor cliente, ¿o no? Incluso cuando... Se trató incluso... Creo que hubo una... Estados Unidos bloquea por... Y nosotros le triangulábamos el trigo para que ellos estuviesen alimentados. Desde luego, sí, sí. Pero, es decir, cuando Estados Unidos pidió que se le hiciera un bloqueo, un boicot a la Unión Soviética, no sé si por una... Había habido una invasión, me parece. Bueno, nosotros lo hicimos porque era un cliente importante. Y además esto significaba ingresos para el país. No había una diferencia ideológica. Ideológicamente, estaban en las antípodas, por supuesto, porque el ministro de Economía, ¿quién era? El ministro de Economía de José Alfredo Martínez de Oro. De la dictadura. José Alfredo Martínez de Oro. José Alfredo Martínez de Oro. No tenía nada de comunista. Pero esto sería una razón. Así porque, de pronto, también hay países que tienen relaciones económicas con otros países por razones de supervivencia, de lógica, porque necesitan sostener una organización, cuidar a los niños, tener una educación importante. Cosa que no se habla tampoco de educación acá a nosotros. Pero el presidente se llena la boca hablando de educación. El presidente se llena la boca hablando de educación. El presidente es un mentiroso crónico. Y la verdad es que lo peor que le está pasando es que ya no se lo escucha. Pero se haría mucho mejor en que no nos pintara la Argentina como un paraíso, como un paraíso. No es bueno porque no lo escucha nadie, eso no lo creemos más. Y la sociedad argentina ha evolucionado en muchos sentidos. Tenemos infinidad de defectos, muchas cosas que nos faltan, muchas cosas que se han perdido. Digamos, este es un país que fue sumando pobres, mientras la mayor parte de los países del mundo, aún teniendo pobreza, tratan de empequeñecerla de a poquito. Este país sigue creciendo, haciendo crecer la pobreza. Esto es algo extraordinario, una cosa que no podemos tolerar. Y después, bueno, lo que acaba de decir esto que los muchachos de los camioneros pedían documental, esto es algo que hay que hablar, pero no lo va a hablar este presidente. ¿Por qué no gobierna la patota? ¿Por qué ellos son patoteros? No, no, porque hay una oligarquía sindical con la que hay que terminar. Es una verdadera oligarquía sindical. No sé si hay algún otro país del mundo con dirigentes sindicales tan ricos como los que tiene la Argentina. El presidente habló de Moyano como el gran dirigente argentino. No, claro. De Infran como el gran gobernador de la Argentina. Digo, tiene el modelo cambiado. Es muy difícil. Muy difícil, sí. Lo que están haciendo con la sociedad hoy, después de la pandemia, es una tragedia. Pero así como pudimos empobrecernos, yo vi un reportaje que se le hizo a un chico que se fue a vivir a Canadá, un muchacho muy joven de 19 años o 20, que dice que una cosa que lo fastidia, que está muy bien lo que está haciendo, tiene proyectos de vida, pero hay algo que no puede evitar que le revuelva el estómago. Es que se hable tanto de la Argentina. Y yo dije, bueno, ¿por qué será? Dice, porque vuelven a hablar como un caso único en el mundo de un país que era rico y se volvió pobrísimo. Porque es algo extraordinario, porque no es mentira que en un momento fuimos el sexto o séptimo país del mundo. Por alguna razón venían los inmigrantes acá. Y la alfabetización. O iban, o Estados Unidos o venían acá. Digo. La alfabetización, todo. Bueno, la alfabetización. O sea, recién veíamos que hasta el Ministerio de Cultura tiene errores, horrores de ortografía. El Ministerio de Cultura pone un tuit y se equivoca. Bueno, una cosa, no tengo tiempo para poner el tape del niño en la guerra, no chicos. Ah, me gusta porque yo ayer lo subí a las redes, lloré, porque estaba mi hija con sus amigas y veía ese nene y me partía. Quiero compartirlo con ustedes y con Beto Brandoni, este niño huérfano que se va solito con su bolsita. Porque obviamente a sus padres o los perdió o tuvieron que estar en la guerra. Míralo, por favor. Este decías vos, Beto. ¿Lo puedes ver acá, chicos? No. Este video decías vos, ¿no? Acá está, mirá, Beto. No, no, no. Ah, mirá lo que es esto. Ah, no, no. Acá lo ves también, Beto. Solito con la bolsita. No, no, no. Mirá lo que es. Es una película. Ahí lo estamos viendo. Estamos al aire, Beto. Mirá lo que es esto. Bueno, se le ponen la pistola a la gallina. Esto es la guerra y este gobierno está neutral. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Son desalmados estos políticos? No, no. No, no. Yo no diría eso. No son desalmados. Yo creo que están en una situación muy complicada. Me refiero a este conjunto tan disímil que es el peronismo con el camporismo, del kirchnerismo, todo esto. Ellos saben que terminó. Ellos saben que terminó. ¿Ellos saben que se terminó? Sí, termina. Esto termina el año que viene y se termina. Yo tengo la absoluta certeza de que hay una sociedad que de esto no quiere más. Pero ellos sabiendo que termina. Que han creído, que han creído, que han creído de buena fe que de esto no quiere más. Porque esto no es serio. Ya no es serio para nadie. Entonces, este... Tenemos que hacer un corte, Beto. ¿Te parece que seguimos conversando? Hacemos un corte y seguimos conversando. Ah, claro. En el próximo bloque. Hasta las 11 estamos con Beto Brandoni. No, te preguntaba y te dejo la pregunta. Vámonos del fondo, muchas cosas. Pero si sabiendo, como decimos, que este gobierno termina, van a tratar de hacer todo mal a propósito, pues ya les sale mal por naturaleza para que el gobierno que venga tenga que fumársela. Hoy hablé con Mauricio Macriera y les cuento. Ya venimos con el Beto Brandoni. No te vayas. Seguimos conversando con el Beto Brandoni hasta las 11. Vamos a hacer un corte chiquito y volvemos enseguida. Te decía, vos me decías, Beto, que este gobierno se va, ¿no? Que están haciendo las cosas muy mal. Sí. ¿Les salen mal, a propósito les salen mal, porque saben que van a perder en el 2023 y le quieren dejar todo el fardo al que sigan? No todos saben. ¿Hay maldad? No todos están en la misma situación. Hay cosas que les salen mal porque son incapaces. ¿Por ejemplo? Sinceramente, incapaces. Digo... Dame una cosa por incapaces. Bueno, tenemos ministros que no funcionan. Pero, te digo, algunas funcionarias están diciendo cosas que no son razonables, pero no lo hacen a propósito. Es porque son incapaces. Yo creo que incluso lo dijo la vicepresidente. Funcionarios que no funcionan. Que no funcionan. Y otros sí saben lo que va a pasar, porque falta casi dos años. Casi dos años. Es mucho lo que falta. Y no se les va a hacer fácil terminar. Y a nosotros tampoco. No, a nosotros tampoco. Tampoco, tampoco. Quiero preguntarte... Porque hay cosas que hay que recuperar y que no van a llevar mucho tiempo. Por eso hay que hablarle a la sociedad. Hay que poner el acento en esa sociedad que votó la última vez, que hizo cinco banderazos y los denostaron, le dijeron que eran unos viejitos inútiles que iban con bastones. Fue una cosa extraordinaria. Hablamos en el próximo bloque de eso que vamos volando al corte. Hablamos con el Beto Brandoni de todo. Y además, se van en el 2023. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes van a gobernarnos? ¿Qué cree el Beto Brandoni? Ya venimos. No te vayas. Chacabuco es el vino perfecto para acompañar tus reuniones, compartir momentos con amigos y disfrutar con quienes más querés. Volvé a conectarte con lo que te hace bien, Chacabuco, donde todo empezó. Le quiero preguntar a Beto, vos decías que este gobierno se va, ¿vuelven ustedes? Ustedes son los que van a ganar y en ese caso, ¿quiénes serían los candidatos? No, es una pregunta complicadísima, no me atrevo ni a nada. ¿Por qué? No, primero porque yo creo que el gobierno tiene que terminar su periodo, sus cuatro años, espero que lo pueda terminar de una manera más o menos normal, sin que haya ningún estremecimiento, ningún gran cosa rara y que va a ganar Cambiemos, no tengo ninguna duda que va a ganar Cambiemos, porque entre otras cosas, Cambiemos se mantuvo junto. Lo que no pasó con la alianza, lo que no pasó con la alianza, que estalló en mil pedazos... Pero Beto, lo del radicalismo en la reunión del Congreso, en la inaugural, ¿no te da, por lo menos abre la posibilidad de que el radicalismo se abra del Cambiemos? Puede ser que se haga una... porque acá hay un triángulo equilátero, o es, digamos, juntos para el... a ver, el peronismo, parte del peronismo, con parte del radicalismo, no lo descartés, no lo descartés, o si el radicalismo hace directamente el acuerdo, la reedición de lo que fue lo del 15, ¿no? ¿Lo de...? Lo del 15, cuando ganó Macri. Ajá. No, pero yo creo... a mí me parece que, a diferencia de la alianza, la alianza estalló en mil pedazos, este fue un gobierno que terminó mal, terminó su mandato después de 91 años, que no termina ningún presidente no peronista, que no es poca cosa, 91 años, y el 7 de diciembre estaba la plaza de Mayo llena, incluyendo las dos diagonales, despidiendo a un gobierno que había perdido. Esto es medio raro, esto es bastante raro, quiere decir que hay una gente que está pidiendo, que está exigiendo, que está esperando, que no cometamos ninguna tontería, como por ejemplo, diciendo, yo me juego por la mía, que en una de esas me va bien, no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad, porque hay una sociedad que así como ha colaborado mucho para mantenernos bien, para mantenernos de pie, con los cinco banderazos extraordinarios, que fueron maltratados, pero que fueron ejemplares, y con una cosa única, porque nadie hace, no hay ningún partido político, ni alianza de partidos capaces de convocar en un día a 350 localidades y ciudades, a que salgan espontáneamente, sin que les paguen, sin que los amenacen, y sin el choripán. Extraordinaria, extraordinaria, y la gente, así como yo debo decir que ayer hubo muchísima gente, desde luego que hubo mucha gente que tenían su corazón por sus antecedentes, ucranianos, pero había muchísimos argentinos, fue muchísima gente, un día domingo, la gente está dispuesta a eso, y esperando que nos podamos organizar como país, tenemos muchas deudas que vienen de atrás y va a llevar mucho tiempo, y vamos a tener que tener paciencia. Lo más grave de todo, ya te voy a dejar, lo más grave de todo es la educación, ese es un drama que nos va a llevar mucho tiempo, porque no es por un buen precio de la soja y una buena cosecha que se arregla como un problema económico que se puede arreglar, ese lleva un tiempo, te escucho. Si la decisión de Juntos por el Cambio fuera tuya, exclusivamente tuya, ¿irías a buscar a los liberales? ¿Irías a buscar a Miley? ¿Irías a buscar a Sperd? Sí, pero no haría, yo creo que es un poco complicado contestártelo, de pronto hay cosas personales que a uno le pasan afectos o empatías, que de pronto no es un valor, no lo estoy ni desvalorizando ni valorizando, pero creo que no se trata de juntar a todos en contra del gobierno que se está yendo, me parece que no, hay que afinar algunas cosas, tener una conducta, tener a la decencia como un valor, al mérito como un valor, tener un presidente que dijo que el mérito no es ningún valor, no tiene importancia, es de una gravedad extrema, extrema. Entonces, hay gente muy valiosa, gente muy valiosa, gente, podríamos decir que es gente que nadie lo tenía en cuenta, como López Murphy, y hoy es una figura, pero hace mucho que no lo teníamos en cuenta, un radical de toda la vida, que no sé si no seguirá siendo afiliado, pero no está en el partido, pero es un hombre de bien, hay jóvenes que están apuntando, hay otros, yo creo que en general les sugeriría como actor, como actor. Con esto cerramos, por favor. Como actor. Es que cuando hablamos de política hay que hablar en serio y con la cara seria, no suponiendo que uno es mucho mejor que 7, 8, 24 millones de boludos que están mirando, no es así. Hay que hacerlo con seguridad, con serenidad y con seriedad, como hay muchos que lo saben hacer, que se la toman en serio. Y hablar de la decencia, que no le hace mal a nadie, que puede resultar en medio anacrónico, atrasado, pero la decencia es algo que nosotros tenemos que recuperar. Que no pase de moda. Como la educación, claro, no puede pasar de moda. Beto, hermoso, te quiero mucho. Me encanta porque él me besa la mano. Un aplauso para el Beto Brandoni. No, no, no. Sí, según Casar. No vamos, gracias por decirlo. Gracias Beto, ya llega Mavi Chicopar. Hasta mañana, gracias por acompañarnos y dejarnos entrar en tu casa. Muchas gracias, buenas noches.